muy buenas a todos aquí Anirak y bienvenidos a un nuevo vídeo de skyblock bueno os estaréis preguntando por qué tengo porque tengo la armadura del minero puesta y cómo es posible que bueno ese es el laguito nuevo que hemos hecho que dije que iba a hacer en el capítulo anterior y cómo es posible que tenga todo esto en el inventario vale pues he tenido un fallo y grabado el capítulo sin estar grabando o sea bueno si estaba grabando pero no tenía el micro lo tenía desactivado vale entonces pues fallo mío y entonces es lo que ya he hecho simplemente os lo voy a explicar y bueno nos ahorramos ese paso vale entonces dicho esto hemos hecho los compactor vale ya he puesto algunos de los minions los compactor estos que se utilizaban para hacer los bloques convertir los materiales en bloques para así tener mucho más espacio y no tener que estar cada dos por tres entrando y vaciando los minions porque están llenos vale los hemos hecho como teníamos ya el minion de reston de allí que por que teníamos encantada teníamos piedra encantada como para podernos hacer todo el conjunto del armadura del minero que nos da prisa minera 2 al llevarlo entero vale y así y teníamos también más piedra para poder hacer los compactor estos de aquí entonces dicho esto vale hemos movido a jerry también y lo hemos puesto aquí en la entrada para que nos vigile bueno nos de la bienvenida cuando entramos a la isla y qué más hemos hecho hemos hecho esto de aquí el laguito ya os he dicho hemos hecho lo de cómo ganar dinero en el banco vale como ya lo he hecho y solamente se puede hacer una vez al día el truco vamos a dejarlo y en el siguiente episodio os lo explicaré bien cómo se hace y así no hay ningún problema nos puede explicar todo desde el principio vaya vale entonces vamos a hacer unos charco al que los charco al son unos materiales que se sacan de la colección de mini aquí está mini coal y está por aquí enchantes charco al esto sirve para darle un 20 por ciento de velocidad a tus minions y por 36 horas entonces como ya sé cómo se hace la receta se hace con madera vale y con carbón no está en el carbón aquí de momento no tenemos mucho carbón porque lo hemos gastado pero bueno aquí tenemos enchantes charco al vale que se usaría si no si no tenéis esto miráis en la colección y os sale como como hay que hacerlo vale pero se haría así el crafteo vale aquí y aquí y os sale charco al podéis hacer dos vale hacemos tres no más de tres no podemos hacer así que de momento vamos a hacer tres y aquí viene el truco no pongáis los tres juntos porque en el momento en el que ponéis al minion el charco al ya no podéis quitar vale entonces se mete aquí donde él fue él y ahora el minion va un 20 por ciento más rápido al otro por aquí otro por aquí y ya nos hemos quedado sin sin bueno podemos hacer más con esto espérate vamos a hacer más un momento que hemos ganado hemos subido en el minin bien ahora tenemos más uno de defensa mil monedas vale entonces vamos a hacer algo más de charco al si podemos tenemos que deshacer esto ahí está y ahora vamos a hacer charco al aquí uno dos y tres con estos tres yo creo que nos da a ver hemos puesto estos tres verdad le queda a este sí y a los dos de pierna bueno voy a ponerle al de al de redstone mejor uno al de redstone y otro al de yo creo que ya está no voy a poner a ninguno más porque sabes el el del árbol el del roble como no como no tiene compactor y los de piedra tampoco tienen el compactor puestos porque no pueden hacer nada no pueden comprimir nada pues para qué me sirve esto si se van a llenar más rápido y y no me va a servir así que los dejo así vale bueno entonces dicho esto a mira tenía aquí uno que hice sin querer no me acordaba dicho esto vamos a ir a la zona que os habéis perdido y ya que donde se consiguen todos estos materiales champiñones cacao zanahorias patatas conejos bueno las vacas y cerdo vale se consigue y ovejas también bueno son varias zonas primero vamos a ir al barn de hecho vamos a dejar por aquí patatas por aquí dejamos zanahorias el trigo no hemos cogido mal y algún tipo de comida más yo ese sandías mismo sandías por aquí dejamos pumpkins lo que tiene que ver con ovejas a ovejas ya metido vacas vacas aquí y ovejas vali nos quedaría este de flores lo voy a cambiar y voy a ponerlo de cerdos vale y luego pollo y conejo pues aquí mismo pollo y conejo y donde el pollo dejo también esto vale aquí dejamos los más room por ejemplo aquí el cacao y aquí el cactus perfecto así estamos chicos vale entonces el resto por aquí y nos vamos ya la aventura vamos a ir a al barn que se necesita nivel 5 de no eso es para el otro vamos a ir al barn que está yendo por aquí a donde el trigo vamos rápido y vamos a conseguir llegar a una zona para conseguirla el la caña de azúcar vale por aquí se va vale aquí tenemos el sitio de las calabazas de las sandías trigo zanahoria patata que más hay las vacas los pollos y los cerdos vale veis allí todo eso se puede coger vale pero nos vamos a ir directamente que esto ya ya lo haremos por nuestra fuera de cámara lo haré porque es un poco aburrido estar ahí esperando fijaos está todo vacío la gente se coge todo y vamos a ir aquí a la zona del desierto del más room desert vale que se llama y aquí donde están los conejos aquí conejito en aquí vale cogemos lo que nos suelta el conejo y también tenemos donde está el cacao aquí tenemos cacao vale que ha sido donde hemos cogido antes el cacao y bueno aquí hemos cogido todo en verdad tenemos ovejas aquí hacemos muy poco daño la verdad necesitaríamos un arco bueno que yo creo mira directamente a ver si cuando tengamos un poco dinero conseguimos un arco bueno y ya está sabes en vez de andar encantando arcos que voy a cambiar en dos días pues directamente vamos a por un arco bueno y listo vale cogemos todo lo que podamos de aquí para poder hacer en papel y con el papel hacer estanterías vale para las librerías de los para poder encantar cosas que todavía tenemos las cosas sin encantar la armadura la quiero encantada la quiero lo más fuerte posible y la vamos a encantar con growth 5 que creo 5 es un encantamiento que te da te da vida te da 75 de vida extra y esto protección 5 y espinas 3 es lo que vamos a meterle vale vale a ver si crece un poquito más el la cosa está la caña de azúcar y yo creo que así en el momento que nos vale vale y por cierto ahí arriba está la zona donde cogemos los más roms las setas eso entonces venís por aquí chiqui 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 y éste hola que eres el primo de papá no es lo que por aquí cogemos las setillas que desbloqueamos la receta ya para hacernos el minión de setas por cierto que no os lo he contado vale a ver pensaba que esto era una seta ahí estamos pues nada esta es la zona donde se cogen las setas vale no voy a gastar mucho más tiempo aquí porque se nos haría el vídeo eterno si queremos estar aquí cogiendo solo setas ven aquí ovejita vale esta afuera esta también aprovechad cuando hay mucho junto porque no sabéis cuando vais a necesitarlo y luego venir cuando hay gente es un aburrimiento de la leche porque os quitan todo eh pata de conejo vamos y esta manzana de donde se ha cogido esta manzana what que acaba de pasar alguien me ha tenido que tirar esa manzana y la he cogido sin querer manzana dorada pues no sabéis lo que cuesta eso no bueno conejo este de los narices quieres quedarte quieto ya y tú que miras toma hasta luego lucas si se llama lucas el conejo es el conejo del parque ahí está vale pues esta es la zona se llama mushroom desert así que ya sabéis donde donde encontrar los materiales incluso si os gusta pescar podéis venir aquí a pescar un ratillo vale entonces lo que vamos a hacer es eh poner caña eh más caña de de azúcar en nuestra isla para para que crezca más rápido vale y consigamos los libros más rápido y también a ver si desbloqueamos el minion de la vaca a ver como tenemos el minion de la vaca a ver colección farming el minion de la vaca no lo veo o estoy tonto será solamente esto pues será solamente esto cone minion si aquí es necesitamos eh 50 y vamos 3 nos podemos super aburrir así que esto también voy a hacerlo fuera de cámara vale cuando consiga todos los materiales para hacer el minion de la vaca y y tener todos los papeles necesarios el papel necesario vamos a hacer estanterías con necesitamos muchos libros y demás os acordáis ¿no? entonces vamos a hacerlo así espera o mejor un momento un momento se me acaba de ocurrir una cosa vamos al pueblo vamos a estar aquí perdiendo el tiempo de verdad volvemos vale ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? aquí por aquí por aquí rápido 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 vamos rápido que se me acaba de ocurrir una cosa tremenda aquí está el bibliotecario ¿veis? hola bibliotecario aquí podéis encantar cosas ¿vale? si os apetece pues podéis poner el hacha y os pide pues 8 niveles para eficiencia 2 pues como queráis se lo podéis meter o no yo no bueno al principio podéis hacer lo que queráis pero no os aconsejaría utilizar esto porque son encantamientos muy muy malos y nos vamos a hacer en nuestra isla un sitio guapo guapo para hacer encantamientos tremendamente poderosos entonces hablamos con él y nos dice no sé qué ¿vale? para encantar los ítems ¿vale? no sé qué vale perfecto que encante un ítem pero yo quiero hablar con él vale ahí está entonces los libros nos lo venden por 20 monedas yo creo que lo mejor es directamente comprarle los libros al tío este sí de hecho ¿cuántos libros hacen falta? vamos a ver vamos a comprarle por 1200 mira tenemos 1000 monedas así que vamos a gastarlas vamos a comprarle así así 47 48 49 y 50 libros a tomar por saco gracias caballero nos hemos gastado todo el dinero en eso pero creo que es súper rentable para hacerlo rápido ¿vale? entonces yo creo que ya somos capaces de hacernos una librería ¿no? vamos a ver necesitamos también madera pero madera tenemos de sobra ¿vale? a ver madera del roble madera del roble aquí vale y para hacer la librería simplemente había que hacer así y los libros en medio ¿no? eso es pues ya está ya está chavales que buena pues mucho más rápido hola 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 ¿qué estoy haciendo? se me va la olla que lo he hecho al revés a ver que me pongo nervioso es que no pensaba que iba a poder hacer esto tan rápido la verdad fíjate que barato y en el en la otra isla estuvimos Devil y yo haciendo consiguiendo un montón de vacas que tontería vale tenemos 10 y nos falta más madera vale pues madera tenemos de sobra así que ni nos preocupamos por la madera a ver ahí está y hacemos lo mismo así tenemos para otra 16 con 16 podemos hacer algo ya ¿dónde ponemos la aquí 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 la mesa de encantamientos puede venir aquí de momento ¿vale? ah pero no tenemos diamantes todavía hay que ir a por los diamantes vale entonces vamos a ponerla aquí ¿vale? esto vamos a ponerlo de referencia aquí la mesa de encantamientos aquí bueno de hecho esta pared no vamos a hacerlo bien esto viene por aquí vale y esto sería como lo hacemos en el minecraft base que lo hacemos así ¿verdad? no sé cómo lo hacéis vosotros chicos pero yo por lo menos lo hago lo hago así ¿qué pasa? que en este minecraft es distinto la mesa de encantamientos porque tenemos mayores niveles de encantamiento hasta nivel 64 que es el máximo en una mesa o sea con librerías normales es hasta nivel 64 los encantamientos más fuertes y con librerías encantadas podemos irnos hasta nivel 82 o 86 o por ahí no sé ahora mismo no me acuerdo muy bien pero bueno que sepáis que es distinto los encantamientos los niveles y todo eso ¿vale? no es como en minecraft base está mucho mejor la verdad hay encantamientos muy chulos ¿a dónde estoy yendo? estoy yendo mal ¿eh? vale lo que quiero hacer es conseguir a ver si conseguimos porque nos van a matar nos van a matar y nos van a matar un montón de veces pero a ver si conseguimos ir a la Deep Cavern que os acordáis de dónde estaba ¿no? es lo del cuando hicimos lo del Redstone en el capítulo anterior ahí estamos esto es la Gold ¿no? Gold Mine ah por cierto una cosa el chico este este de aquí si habláis con él os dice que os va por 100 monedas a meter telequinesis en cualquier herramienta entonces habláis con él ponéis la herramienta que queráis y os metería telequinesis gratis simplemente por 100 monedas te lo mete y ¿qué pasa? que telequinesis es un encantamiento que es el más roto que hay en el juego todo mira, mira, mira mira ese tío mira ese tío como pica todo lo que picas con telequinesis ¿vale? automáticamente va a tu inventario sin tener que ir a buscarlo así que es lo mejor lo mejor que hay vale pues vamos aquí y os acordáis que llegamos a la zona del redstone de los pigman pasamos por el lápiz lazuli pues vamos a conseguir llegar a donde los slime es que igual va a ser muy costoso pero vamos a intentarlo venga vamos a intentar buscar los slime y de los slime vamos a saltar al diamante en los slimes hay mira pues ya está este sitio es ya está que fácil madre mía como lo hemos encontrado de fácil vale ya está esmeralda venga esmeralda chavales la esmeralda no os recomiendo que al principio pongáis minions de esmeralda ya tenemos el slime hill el valle de los slimes vale estos slimes son muy fuertes vale así que tened cuidado vale tened cuidado como os pegue un slime grande estos son pequeñitos pero como os pegue un slime grande estáis más muertos que mira 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 a ver no os recomiendo poner minions de slime o sea de slime de esmeralda porque porque no merece la pena o sea al principio lo que queremos son otras cositas como el carbón y el hierro es mi opinión eh o sea haced lo que queráis hola vaya golpe pues a ver si conseguimos pasar por ahí tenemos que ir por allí vamos a hacerlo rápido vale hay que pasar por ahí hay que pasar por ahí como paso por ahí hola 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 vaya lagazo me acaba de dar gracias no ay que me muero me muero me matan me matan me matan un corazón estoy a un corazón estoy a un corazón hay que ir por ahí donde está ese slime no 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 vete 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 a ver como lo hacemos chicos no 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 fuera 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 que quitamos muy poco quitamos muy 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 poco este slime nos mata estoy más muerto no sé cómo hacerlo mala ala toma por saco ya me ha matado otra vez que huele a leche es que queremos correr y no 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 hay manera que era eso ah vale aquí es donde salían los creepers que va tío esto es muy difícil con carrerilla a ver ahora podemos veis hemos desbloqueado la zona de los slimes y esta sería la de los diamantes venga que necesitamos pocos diamantes chicos venga va que con dos diamantes hacemos la mesa bueno podemos comprarlos podemos comprar pero claro nos merece la pena comprar ay es que que difícil es eh venga vamos a volver a intentarlo es muy difícil a ver puedo intentar matarlos también lo que pasa con esta espada con esta espada no hacemos daño y daos cuenta que vamos con la armadura esta de minero que lo único que nos está encantada pero bueno mira mira aprovechamos ahora aprovechamos ahora este nos está matando a todos bien 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 hemos pasado hemos pasado hemos pasado gracias amigo gracias hemos pasado vamos a picar un poco más de esto vale antes de llegar a donde los diamantes vamos a desbloquear el minion de esmeralda en un momentito así que hay que picar 50 esmeraldas vale entonces como está lleno de esmeraldas pues lo vamos a conseguir en un santiamen eh 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 ni te pases vaya que no te pases es que te vayas por ahí por saco tienes frito vale entonces pliqui 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 esto es súper entretenido eh es por aquí más tranquilo que tranquilín ahí está y nos quedan esa zona ya es muy 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 peligrosa o sea esa zona ahora mismo yo creo que nos matan igual de un golpe los bichos esos vamos a mirar un momento en la esmeralda nos quedan 10 vale pues lo tenemos chupadísimo mira 1 2 3 eh un diamante un diamante un diamante chicos desbloqueado vale pues ya tenemos los diamantes desbloqueados también y la esmeralda estamos a puntito a puntito ahí está ya tenemos la receta del minion y la zona de diamantes diamante reserve vale aquí ya había visto antes diamantes aquí oh esos zombies no me gustan nada son súper fuertes fuera fuera oh ¿habéis visto eso? ¿habéis visto quién me ha dejado a dos corazones y medio? vale tenemos diamantes ya para irnos ¿verdad? pues vámonos no quiero saber nada más vámonos 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 que no que no que no que no vámonos ¿dónde está? vámonos vamos a coger un poco más de aquí y nos vamos chicos vale venga no que narices que somos leones o huevones venga vamos a matarlo f en el chat ¿cuánto hemos perdido? poco no hemos perdido dinero ¿no? o sí responde uno f it's me vale pues vamos a volver a a casa ya está y tenemos los diamantitos joder pero si estoy tonto si necesitamos obsidiana joder pues la obsidiana sí que no la vamos a conseguir chicos bueno pues vamos a dejar por aquí el capítulo ¿vale? tenemos ya los diamantes conseguidos hemos conseguido esmeralda tenemos bolas de slime tenemos prácticamente preparada nuestra zona y en el capítulo siguiente en el siguiente capítulo vamos a intentar llegar a donde los ¿eh? ¿qué le pasa a ese? ¿está lleno? puede ser vamos a intentar llegar a donde la obsidiana ¿vale? que eso ya va a ser imposible porque habéis visto los de diamante todo lo que nos quitan o sea de un golpe casi me han matado y y ya está vamos a conseguir eso y y eso y con la obsidiana haremos la mesa de encantamientos que nos falta vale chicos pues nada yo me quedo por aquí me voy a quedar organizando un poquito la zona y y nada nos vemos en el siguiente episodio chao chao pescao chau 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 Gracias por ver el video.